de tránsito. Nos vamos a ir a la zona uno capitalina en donde dos motociclistas fueron atropellados por un bus extraurbano en las cercanías del mercado Colón ubicado en la zona uno. El accidente ocurrió en la 13 avenida y séptima calle de la zona uno capitalina frente al mercado Colón. Un bus extraurbano que se conducía hacia San Pedro Ayampuc atropelló a dos hombres que se conducían a bordo de una motocicleta. Uno de ellos murió en el lugar y el otro fue trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt. La motocicleta quedó bajo las llantas traseras del bus. Los bomberos indicaron que el hombre que murió poseía casco pero no lo utilizó. Aquí se le trasladó hacia el centro asistencial presentando golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo donde fue identificado como Christopher William Hernández de 20 años de edad. Asimismo técnicos en emergencia médica de la ambulancia 1170 de estación central evaluaron signos vitales a una segunda persona con ausencia de los mismos. Esto por publicitar matismo por lo que dieron aviso a las autoridades. La víctima ha sido identificada como Samuel Mach de 20 años de edad. Sobre la calle se observaban algunas marcas causadas por las llantas de ambos vehículos cuando los conductores intentaron frenar. El piloto del bus quien fue detenido indicó que el conductor de la motocicleta no respetó el semáforo en rojo. Pasé el semáforo en verde y el motorista no respetó el semáforo y se fue a empotrar vecinos del lugar indicaron que muchos conductores no respetan el semáforo que se encuentra en la 13 avenida y séptima calle de la zona 1 capitalina.